La verdad agradecerle a Chema Martínez la oportunidad que nos da de atendernos. En mucho tiempo no ha habido un diputado que nos abra la puerta, que nos atienda y que nos entienda y que nos ayude a poder resolver la problemática que tenemos con las comunidades indígenas, pueblos originarios y nos vamos muy contentos y agradecidos por la atención, pero más que nada por el compromiso que tuvimos el día de hoy para darle continuidad a ese plan de justicia de los pueblos indígenas y principalmente también agradecer la oportunidad que se nos da de poder planear, organizar e implementar el festival de los pueblos nahuas de Jalisco.